Tienen caos hoy mi buen día, Dios me lo siga bendiciendo sus actividades diarias En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo insertar más filas y columnas en una hoja de cálculo de Google Muy bien, vamos de lleno con el trabajo, en este caso cuando nos referimos a filas solo llega hasta la fila 1000 Si necesitamos añadir 1000 filas más, solo agregamos la cantidad y vamos dándole clic donde dice añade De esta manera usted puede ir agregando más y más filas sin problema alguno Ahora en el caso de las columnas, para las columnas llega hasta la Z Si usted necesita agregar más columnas, marcamos desde la letra, la parte superior, presionamos clic derecho encima Y donde dice insertar, en este caso serían insertar 8 columnas más Entonces de esta manera al insertarlas pueden ver claramente que ya aparecen esos extra Es una manera rápida y sencilla de que usted puede ir agregando filas y columnas en esta gran hoja de cálculo de Google Gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por tu like Tengas un excelente día y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre